Chavo, vamos ahí a Estrada, hermano, se quedará a entrada el Maidon. Vamos a entrar, hermanito, bien, papá, chavo. Chav, hermano, claro, olvídalo, papá. Ahí, 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 Jaime, hermano. Se lo hiciste, papá. Chav, hermano, chav, la noche, hermano, papá. Les metamos, nos temimos. Les metamos, tonto, mirá, está vacío. ¡Vamos yendo, vamos yendo! ¡Chao! ¡Llámate! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos yendo! 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 ¡Ay amigo, que es lo que pasó! Me dejó la que tanto adoraba Y un papel en el muro dejó Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él me caí Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rellones Pero el llanto cubrió mis mejillas Y lloré como lloran los hombres Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Mi señora iba a querer a correr Qué palabras tan buenas Qué manera de echarme al olido Que se acabe esta vida infeliz Y que reinen las copas de Dios Que le debo a esta vida infeliz Que me paga con tantas traiciones Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del guis Ella dice que dejo la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Que sin embargo yo le di pobreza Y seguimos alcanzando Qué bonito señores y señores Es una fiesta, señor, no se va queriendo Es un sol en el pago, señores Qué bonito, qué bonito Taco suena, taco suena Es un sol en el pago Taco suena, taco suena Dentro de la piel del león Se esconde un corazón Que sobre todo es sumado Aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría Me está matando Amada mía, mientras te veo Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus amores fundidos Tengo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Me digo, no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus amores fundidos Tengo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Y una sola lágrima más Antes morir No voy a volver a llorar Y seguimos enganchando Y como dice ¡Señor! Y el amarillo Mente del poncho Siempre es bueno tener un fiel amigo y compañero Aquel que lo acompaña siempre en tareas campesinas Es una costumbre divina lucir en toda ocasión Botas, escuelas y cinturón y un buen cuchillo para chatear Mi cabo de siervo, ¿cómo te voy a olvidar? Aquel que tiene la hoja, que no corta, pobreita Como dice la consela ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ven, pregúntale a mí Si la sigo queriendo Respondí que tengo novia Pero me muero por ella Si hoy estamos juntos Mañana nos separamos Separados y unidos Seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que el amor Nos amamos juntos Nos amamos juntos Y si hoy peleamos Yo salgo y me marcho y me vuelve a amar Con peleas y besos Con peleas y besos se vive un deseo de sueño y ternura Somos dos que se aman Somos dos que se aman En la misma cama Provocan locura Y así voy viviendo Queriendo y sufriendo De este amor tan profundo Pero si hoy se me hace marcha Mi mundo sin eta vacío estará Y seguimos en marcha ¡No se quede, no se quede! ¡No se quede, no se quede! ¡No se quede, no se quede, no se quede! ¡No 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 se quede! ¡Gracias por ver el video!